Tengo buenos recuerdos de cuando yo era pequeño Con los caballos y los caballos y vamos de pueblo en pueblo Y más los días que han atado, así acaban de estar en Imbra Y al día del café, en la tapa de la luna Pueblo gitano, siempre soñando bajo la luna Siempre soñando, pueblo gitano Siempre soñando, bajo la luna Siempre soñando Dos en el paradero Se juntaba la familia Y lo poco que quería, todo se lo compartía Arrede de la lavera, por la noche se juntaba La juventud se escuchaba, lo que lo vi escuchaba Pueblo gitano, siempre soñando Pueblo gitano, siempre soñando Pueblo gitano, siempre soñando Pueblo gitano, siempre soñando Pueblo gitano, siempre soñando